Buenos días, señoras y señores, queridos amigos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las entidades convocantes y patrocinadoras de esta jornada iberoamericana de Derecho del Trabajo. Y quiero también personalizar este agradecimiento en el doctor y magistrado Herrera Carducci, que ha gestionado con su proverbial eficacia y hospitalidad el acontecimiento. Y también me parece una ocasión oportuna para agradecer la invitación al profesor Óscar Hernández, cuyo mandato como presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social termina mañana. Ha sido para mí un honor y un placer colaborar con él durante este mandato, que se caracteriza por una gestión sumamente fructífera y con frutos muy tangibles. Al mismo tiempo, quiero expresar mi satisfacción por haber venido a la República Dominicana. No es la primera vez. Siempre me emociona pisar tierra de este país, en el que hace cuatro siglos y cuarto unas naves que proceden de una ciudad muy próxima a la que yo he vivido la mayor parte de mi vida, se encuentran y se descubren recíprocamente dos civilizaciones. Y al mismo tiempo, aparte de esta sensación histórica, siempre me produce especial agrado la amabilidad de las gentes de este país. El tema que he elegido y que me ha sido asignado al mismo tiempo para esta ponencia es el de la evolución y reforma del mercado de trabajo en España. Yo creo que es un tema que requiere algunos comentarios y puntualizaciones previas. En primer lugar, una puntualización obvia, que es que el mercado de trabajo es una institución social regulada por el derecho, lo que quiere decir que sus elementos constitutivos, la oferta de empleo y la demanda de empleo, no son creados por la ley. No ocurre aquí algo parecido a lo que pasa en seguridad social. No hay más seguridad social que la que se crea mediante el derecho. No ocurre así. Ocurre al modo de lo que pasa en cualquier tipo de institución de derecho privado. Que los elementos constitutivos preexisten a la norma y la norma se encarga de su regulación. Y se trata además de que facilite el encuentro de ofertas y demandas. La norma que se encarga de la regulación del mercado de trabajo, es también casi una evidencia decirlo, pero no está de más recordarlo, es una norma especial que corresponde al ordenamiento laboral, al derecho del trabajo, a la disciplina que nos ocupa de una u otra manera a todos los presentes. El derecho del trabajo, el mercado de trabajo como mercado, como institución social, es una institución que se caracteriza por rasgos muy distintos de los principales tipos de mercados, que son los mercados de productos y los mercados financieros. Estos dos rasgos que caracterizan y que marcan la especialidad del mercado de trabajo, son por una parte la existencia de una legislación de condiciones mínimas más o menos densa, más o menos intensa según los países, pero en general es un rasgo que caracteriza a todas las sociedades actuales. Y en segundo lugar, la presencia de determinados actores en el mercado de trabajo que se encargan precisamente de la determinación de las condiciones de empleo y trabajo. Estos actores son las representaciones colectivas de empresarios y trabajadores. Tercera puntualización que me interesa hacer a propósito del mercado de trabajo. Hasta no hace muchos años, hasta hace, pongamos, cuatro decenios, el mercado de trabajo ocupaba en el derecho del trabajo un puesto muy secundario. En la época en que yo estudié el derecho del trabajo, allá en la noche de los tiempos, tuve la fortuna de tener como catedrático y profesor al doctor Alonso Lea, y Alonso Lea estudiaba la única institución a la sazón existente del mercado de trabajo con características propias, que era la colocación y más bien la regla de prohibición de las agencias privadas de colocación, si nos referimos al derecho español existente entonces, la regla prohibitiva de supresión de estas agencias y de monopolio público de los servicios de empleo. Y la estudiaba como había que estudiarla a la sazón, como un estadio previo al contrato de trabajo. El centro era, y sigue siendo el contrato de trabajo, a la sazón como un preliminar se encontraba el instituto de la colocación. Desde estos años, ya relativamente lejanos o bastante lejanos, según se mire, hasta la actualidad, el lugar ocupado por el mercado de trabajo en el derecho del trabajo es un lugar progresivamente más importante. Se puede decir en la actualidad que el centro del estudio del derecho del trabajo lo ocupa en el contrato de trabajo por una parte y en la institución de la negociación colectiva laboral por otra, pero que este actor que es el mercado de trabajo y la regulación del mercado de trabajo ha pasado a ser un actor de reparto cada vez más importante. ¿Cuáles son los nuevos rasgos o los nuevos institutos que aparecen en el mercado de trabajo tal como se regula en la actualidad? En primer lugar, nos encontramos con que el contenido de la regulación de la colocación como estadio previo al contrato de trabajo ha variado y en la generalidad de los ordenamientos ya no existe esta regla de monopolio público de la colocación y de prohibición consiguiente de las agencias privadas de colocación. Este es un primer dato. En segundo lugar, junto a los servicios de colocación públicos o privados existen otros intermediarios en el mercado de trabajo, señaladamente las empresas de trabajo temporal y las agencias de selección de personal. Otro dato interesante es la aparición de nuevos institutos jurídicos en la regulación del mercado de trabajo como el fomento del empleo o como la subcontratación o tercerización en terminología iberoamericana. Nosotros hablamos habitualmente por tradición legislativa de subcontratación y la regulación de la subcontratación ocupa un puesto, digamos, de cierta relevancia en el ordenamiento laboral desde los años 70 y sobre todo a partir de la redacción inicial del Estaduto de los Trabajadores en 1980. Además de la subcontratación, otros nuevos institutos son lo que se llama Institutos de Fomento del Empleo y el fomento del empleo se puede realizar a través de dos vías o bien mediante ayudas financieras o bien mediante facilidades institucionales y una serie de modalidades de contratación han surgido para hacer efectivo el fomento del empleo. Pero además de la aparición o de la reforma de estos institutos del mercado de trabajo, quizás lo más relevante es que la importancia actual de la regulación del mercado de trabajo trasciende a la propia regulación del contrato de trabajo y del convenio colectivo. El contrato de trabajo y el convenio colectivo, de un tiempo a esta parte, se vienen contemplando también no sólo desde la perspectiva de la equidad y desde la perspectiva de la eficacia en la negociación y en la consecución de condiciones de empleo y trabajo más equitativas, sino que se vienen contemplando también desde la perspectiva del propio funcionamiento del mercado de trabajo. Y el funcionamiento del mercado de trabajo tiene un indicador universal que es la aproximación a las cifras del pleno empleo. Como suele ocurrir, estos acontecimientos progresivos de adquisición de mayor importancia, de mayor relieve por parte de un determinado conjunto de institutos jurídicos, tiene reflejo en la constitución. En las constituciones y en los textos constitucionales son los textos equivalentes de las organizaciones internacionales. Si nosotros analizamos las constituciones clásicas en materia social, desde la constitución mexicana hasta la constitución de Weimar, hasta la constitución de la Segunda República Española y vemos los preceptos en materia de relaciones de trabajo, que son abundantes en todos ellos, no vemos ninguna referencia al pleno empleo. Si nos vamos al constitucionalismo de la segunda posguerra mundial en Europa, estas constituciones, que tienen también cláusulas sociales, no tienen ninguna en relación con el objetivo del pleno empleo, como indicador de funcionamiento eficaz del mercado de trabajo. Hay que ir a las constituciones de los años 70, a la constitución portuguesa y la constitución española, para que encontremos un precepto de estas características. Y en los textos internacionales declarativos de derechos, el pleno empleo aparece un poco antes, pero aparece ya en la década de los 60, aparece en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del año 1966, y aparece en la Carta Social Europea en el año 1962. Por consiguiente, hasta pongamos el último tercio de siglo, no tiene relieve el indicador de funcionamiento del mercado de trabajo. Ello tiene una razón que me parece bastante profunda. Son acontecimientos a los que nos vamos a referir luego, que se han producido después, los que han puesto en primer plano de actualidad la exigencia de eficacia en el funcionamiento del mercado de trabajo. Hasta entonces no existía, hasta entonces, por decirlo así, la regulación de condiciones de trabajo. No trascendía las fronteras nacionales y, por consiguiente, no era necesaria la fijación de un objetivo de estas características. Esta nueva perspectiva de las instituciones centrales del derecho del trabajo, el contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo, desde la perspectiva de la eficacia del mercado de trabajo, se puede llevar a cabo desde dos perspectivas distintas. Hay una perspectiva, digamos, que con terminología muy frecuente en el medio iberoamericano se denomina perspectiva neoliberal, que procura lo que se llama la desregulación del mercado de trabajo. La eficacia del mercado de trabajo, de acuerdo con esta perspectiva, consiste en suprimir las normas intuitivas del derecho del trabajo. Hay otra perspectiva distinta que, digamos, adquiere, por decirlo así, un cuerpo teórico considerable en la comunidad europea y en la actual Unión Europea, que es una perspectiva de combinación de las medidas tuitivas, de las medidas de protección, de las medidas de estabilidad y de seguridad en el empleo con las medidas de flexibilidad. Con la afición que tienen los anglosajones a la construcción de juegos de palabras, se ha denominado a esta perspectiva y a este tipo de regulación flexiseguridad. En la Unión Europea se dice, y se dice incluso en documentos oficiales, que la óptica de conservación de las garantías del derecho del trabajo y de combinación de las mismas con esta perspectiva de eficacia en el mercado de trabajo es la óptica de la flexiseguridad. Hasta aquí los comentarios o puntualizaciones previas, que me parecen convenientes en un tema relativamente nuevo en derecho del trabajo, como es la regulación actual del mercado de trabajo. Y a partir de ahora vamos a entrar en la materia ya específica de cuál ha sido la evolución y en cuáles han sido las reformas del mercado de trabajo en España en este tiempo, efectuadas, por decirlo así, a vista de pájaro, a distancia y muy panorámicamente. Por razones obvias no se podrán entrar en detalles. Primer dato a tener en cuenta, el dato cronológico cuando hablamos de evolución tenemos que tener un punto de partida. Y el punto de partida en España y en general en otros países, pero en España con mucha más claridad, ha de ser mediados de la década de los 70. A mediados de la década de los 70 se produce en España un acontecimiento político importante, que es el cambio de régimen, de la dictadura del poder personal del general Franco se pasa a un régimen de monarquía parlamentaria, un régimen democrático de monarquía parlamentaria, simbolizado en la constitución de 1978. Este es un dato que, digamos, sirve, da pie para considerar como punto de partida natural esta etapa de mediados de los 70. Pero además hay un acontecimiento económico de extraordinaria magnitud y ya general, no solo para España, sino para todo el mundo, que son las crisis económicas de mediados de los 70. Estas crisis terminan lo que con cierto optimismo los economistas europeos llaman los 30 gloriosos. Los 30 gloriosos son los 30 años que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 a 1975. En estos años confluyen una serie de fenómenos, seguramente el más importante, pero no el único. La crisis petrolífera y el encarecimiento de los precios de la energía quedan al traste con un planteamiento que, por su continuidad de progreso económico y de progreso social, de desarrollo económico y de progreso social, había llevado a la idea más o menos implícita, pero que llega a hacerse explícita al final del periodo, de que las conquistas sociales y las mejoras son irreversibles. Esta es una idea que justamente a final del periodo dos insignes laboralistas franceses que realizan un manual de derecho del trabajo conjunto, George Camerlain y Gerard Lyon-Kahn, plasman de la siguiente manera. Vienen a decir en la edición de su famoso y excelente manual de derecho del trabajo de la época que el derecho del trabajo, que por cierto se tradujo al español justamente en el año 1975, vienen a decir ellos que el derecho del trabajo es un derecho de sentido único, que marcha siempre en la dirección del proceso social. Bueno, esto se escribe en el 75 con una inercia de 30 años de desarrollo económico y de progreso social y todo el mundo lo da como una afirmación que formula una creencia generalizada. Pero todo esto se iba a venir al traste precisamente en estos años como consecuencia de una serie de crisis económicas y de una serie de transformaciones económicas. El periodo que se inicia a mediados de los 70 se caracteriza justamente por estos dos tipos de acontecimientos, acontecimientos de crisis y acontecimientos de transformación. Las crisis económicas, me voy a limitar a indicar su fecha y su significado más general, que se producen en estos cuatro decenios, desde 1976 hasta ahora, son crisis petrolíferas, crisis energéticas en los años 70, varias sucesivas, como consecuencia del encarecimiento del precio de la energía. Es también una crisis cíclica que tiene una fuerte repercusión, más breve en el tiempo pero muy intensa, a mediados de los 70, que coincide en España justamente con el final de una etapa de fuerte expansión que tiene lugar con la culminación de los fastos del centenario del descubrimiento de América en el año 1992, coincidente además con la celebración de la Olimpiada en Barcelona exactamente en las mismas fechas. Termina el 92 y empieza una crisis muy seria, que no es solamente española, sino general, al menos en el ámbito europeo, y es una crisis de fuerte intensidad. Y después de esta crisis, que afortunadamente dura poco, dura poco en el terreno económico, sus efectos de caída del empleo son un poco más prolongados, pero es una crisis de la que se produce una recuperación próxima. Viene una etapa de continuada prosperidad hasta la fuerte crisis que se inicia en el 2007, que estalla en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que tiene efectos deleterios a partir de entonces, sobre todo en los años 2009 y siguientes. Estas son las crisis. Las crisis se manifiestan en el mercado de trabajo de una manera muy sencilla. Un incremento muy fuerte de la tasa de desempleo. Un incremento que adquiere en todos estos años, en todas estas crisis, la tasa de alarma superior en España al 20% de trabajadores desempleados. Probablemente habría que moderar esta cifra del desempleo en atención a factores que veremos luego, o que veremos luego si haya ocasión. Pero en cualquier caso, la cifra del 20% reaparece puntualmente en estas tres crisis económicas que acabo de exponer a grandes rasgos. Pero además de crisis, hay transformaciones económicas. Y estas transformaciones económicas tienen dos nombres que se reconocen de manera generalizada en todos los países y por parte de todos los analistas. Por una parte, la globalización, la intensificación del comercio internacional, de los transportes, de los intercambios económicos en todo el mundo. No es un fenómeno que se desencadene en estos años, pero sí adquiere una particular intensidad. Y, en segundo lugar, pero relacionado con el anterior, la incorporación a los procesos productivos de nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, de tecnologías de la información y comunicación. que se introducen en todos los procesos productivos con la generalidad con que se produjo la incorporación de la máquina de vapor en la segunda mitad del siglo XVIII. Este es el cuadro que tiene lugar, que arranca a mediados de los 70 y que incide de manera muy intensa en el mercado de trabajo en España y en el mercado de trabajo en todo el mundo, en los mercados de trabajo de los distintos países. Como es natural, el cuadro del mercado de trabajo es un cuadro determinado por la economía primordialmente, no exclusivamente, pero sí primordialmente. Se ha dicho, y yo creo que se ha dicho con razón, que el mercado de trabajo es dependiente del mercado de productos. Depende de cómo vaya la economía, depende de cómo vaya el producto interior bruto, y así irá el mercado de trabajo. Hay acontecimientos que pueden generar un crecimiento inmediato del mercado de trabajo y otros acontecimientos que pueden producir el fenómeno contrario. Piensen ustedes en un sector común en República Dominicana y en España, como es el sector del turismo. El incremento de este sector durante este tiempo se debe a acontecimientos muy negativos para otros países y muy lamentables, como son los atentados en países como Túnez o como Egipto o como Turquía. Esto genera, pero bueno, es un acontecimiento. Finalmente, es un acontecimiento de oferta y demanda, es un acontecimiento económico relevante, que probablemente es el determinante principal, pero no único, de la evolución del mercado de trabajo. Sí me quiero fijar ahora en cuáles son otros factores que han incidido y que han incidido de manera intensa también, aunque no con la misma fuerza que el factor económico, en la evolución del mercado de trabajo en España. Uno de ellos es el factor, que pudiéramos decir social, que consiste en la incorporación de nuevos contingentes en el mercado de trabajo, del lado de la demanda, que son, por una parte, la incorporación masiva de mujeres a la actividad laboral y, por otra parte, la incorporación también masiva en el mercado de trabajo español de trabajadores extranjeros. Tendremos ocasión de referirnos enseguida a este fenómeno con un poco de más detalle. Y, además, de los factores económicos, de los factores sociales, deberíamos hablar también de factores jurídicos o del marco institucional. Un acontecimiento muy importante del marco institucional que ha incidido en el mercado de trabajo en España en este periodo, de los mediados de los 70 hasta ahora, es, sin duda, la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, luego Comunidad Europea y, actualmente, Unión Europea. Es un acontecimiento que tiene lugar a principios del año 1986. Y son acontecimientos jurídicos que también inciden en el funcionamiento del mercado de trabajo, las reformas del mercado de trabajo. Las reformas del mercado de trabajo en España son muy numerosas, pero me parece que vale la pena, en un panorama conjunto y breve como el que se impone en este caso, vale la pena destacar tres. Una reforma de 1984, en una coyuntura crítica de superación del 20% de desempleo en la población activa y que incide en lo que pudiéramos llamar la flexibilidad de entrada en el mercado de trabajo. Hay una figura de fomento del empleo que se establece en esta reforma, que es el contrato de trabajo temporal para el fomento del empleo, que generaliza la temporalidad a todos los sectores y a todos los ámbitos de actuación, a todos los posibles contratos de trabajo. De alguna manera, esta norma, coyuntural, porque se establece con carácter transitorio, pero que dura varios años y que deja un efecto indeleble en el mercado de trabajo español, esta norma vuelve a un precepto de los años 30 del ordenamiento español, que era la libertad de elección entre el contrato de trabajo por tiempo indefinido y el contrato de trabajo temporal. Repito, la incidencia de esta reforma es una incidencia más grande porque la tasa de temporalidad o proporción de trabajadores temporales en el conjunto de la población activa crece extraordinariamente en los años sucesivos. Pasa de un 10 o un 12%, que era en el año 1984, cuando se aprueba la norma pasa a un 34 o cerca de un 35%, cuando se pone freno a este crecimiento exponencial de la contratación temporal en el año 1994 y por parte de un gobierno del mismo signo que había establecido la reforma de 1984, la reforma del 84 fue con Felipe González, con el presidente González, y la reforma de 1994 fue también con el propio presidente González. La reforma de 1994 a la que me acabo de referir, que termina el ciclo de fomento del empleo mediante el contrato de trabajo temporal para el fomento del empleo, se caracteriza por ser una reforma mucho más amplia en todos los terrenos, dice literalmente la exposición de motivos de la ley, y se refiere a la flexibilidad de entrada, y también a la flexibilidad de salida, liberaliza no solo la, o sea, suprime la liberalización de la contratación temporal, pero al mismo tiempo establece una mayor liberalización liberalización de los despidos por causas empresariales. No hay ninguna posibilidad de que me estienda en este punto, pero tengan ustedes presente esta, digamos, polivalencia de la reforma de 1994 como dato importante. Y por último, la reforma tercera a la que me quiero referir es la reforma del año 2012, que es una reforma que viene precedida de una reforma más improvisada, aprobada por un gobierno de signo distinto en el año 2010, pero que camina en la misma dirección. De alguna manera, la reforma del 2012 lo que hace es llevar a sus últimas consecuencias lo que estaba incoado, lo que estaba en germen en la reforma del año 2010, y es también una reforma en todos los terrenos, y se caracteriza por una multiplicidad de institutos, algunos nuevos y otros reformados, que no tengo evidentemente tiempo de exponer en este momento. Voy a referirme en esta fase final de mi exposición a cuáles son las principales tendencias de la evolución del mercado de trabajo. No me voy a referir ya a normas de derecho, a las normas que encauzan el funcionamiento del mercado de trabajo, sino a lo que ha pasado con la oferta y la demanda de empleo en este tiempo. El primer dato que llama la atención, como balance desde el principio hasta el final de los años considerados de evolución, es un fuerte crecimiento del empleo en términos globales. Un fuerte crecimiento que se manifiesta en todos los indicadores de empleo, en el indicador de puestos de trabajo, en el indicador de población activa y en el indicador de población empleada. Me voy a referir a este último indicador, que es probablemente el más significativo. En 1984, utilizo esta cifra porque es el momento más bajo de número de trabajadores empleados en la evolución reciente, existen en España 10 millones y medio de trabajadores que ocupan un puesto de trabajo, empleados efectivamente. No me estoy refiriendo a la población activa, sino a la población empleada. En el cuarto trimestre de 2015, es el último de las encuestas de población activa disponibles en España, el número de trabajadores empleados supera los 18 millones. O sea, estamos hablando de casi una duplicación de la cifra de personas empleadas en el mercado de trabajo. Los economistas tienden a hablar metafóricamente, a representarse el mercado de trabajo metafóricamente, como un árbol. Hablan del árbol del mercado de trabajo. Y es una metáfora que tiene bastante rendimiento explicativo. Pues bien, podemos decir, apoyándonos en esta metáfora, que el árbol ha crecido y casi se ha duplicado en su volumen. Claro está, si hay nuevos ocupados, tiene que haber nuevos contingentes de población. Y aquí volvemos a los contingentes de población que se han ido generando en este tiempo. En primer lugar, el contingente de la inmigración. Esta es la existencia de inmigrantes. Es un dato rigurosamente nuevo en el mercado de trabajo en España que se produce justamente a partir de los años 80. Hasta los años 80, España ha sido un país de emigración. De exportación, por decirlo en estos términos un poco brutales, de exportación de mano de obra hacia el exterior. A partir de los años 80, cambia radicalmente el signo de los movimientos migratorios. Y España se convierte en país de inmigración. Y se convierte en un país con una inmigración muy rápida y muy masiva. Le voy a dar solamente un dato sobre este particular. La cifra de población, extranjera empadronada en España, es una cifra que supera los 5 millones de personas y no ha disminuido grandemente como consecuencia de la crisis económica. Se ha producido una ligera reducción de retornos, pero no ha habido una disminución drástica del número de inmigrantes. Segundo dato a tener en cuenta. Esta inmigración española, esta inmigración española, es una inmigración casi exclusivamente laboral y no es una inmigración de refugiados. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, las rutas de la inmigración de potenciales refugiados no pasan actualmente, al menos, por la península ibérica. Las rutas, que son rutas masivas y que sumamente espectaculares, como todos hemos visto en los medios de comunicación, tienen lugar a través de Grecia y los Balcanes, por una parte, y a través del Mediterráneo, Italia y Austria, por otra parte. La inmigración española y la inmigración portuguesa también, en estos años, al menos hasta ahora, es una inmigración de carácter laboral. Y en tercer lugar, y este es un dato sumamente importante también desde distintos puntos de vista, la inmigración española tiene tres contingentes principales. Hay un contingente de ciudadanos de la Unión Europea que tienen libre circulación, y esta es una gran innovación en el mercado de trabajo español también, que trabajan en España. Este es un grupo con un estatus particular y con unas características determinadas, también económicas y sociológicas. Hay una otra inmigración que procede del norte de África, sobre todo del Magreb, que tiene también características singulares y características laborales y culturales distintas. Y un tercer grupo de inmigrantes que tenemos el privilegio de tener y no lo tienen en otros países de la Unión Europea, que son los inmigrantes que proceden de Iberoamérica. Lo voy a decir en términos económicos y no sentimentales. Esta es una gran ventaja comparativa del mercado de trabajo español respecto de los mercados de trabajo de otros países. La entrada de personas que no tienen problemas de integración, que participan de la misma cultura, que tienen la misma lengua y que por consiguiente se incorporan al mercado de trabajo sin las dificultades que son tradicionales en otros medios. Del dato del segundo contingente que ha nutrido este crecimiento del árbol del mercado de trabajo tan espectacular producido en estos cuatro decenios, únicamente quiero decir una cosa. En los años 70, el porcentaje de mujeres en la población activa es un 20%. En la última encuesta de población activa, el porcentaje de mujeres empleadas es de un 45%. En términos relativos es más del doble, evidentemente en términos absolutos es más del triple, porque la población, la base de referencia del cálculo de este porcentaje es mucho más alta. No hay una, por decirlo así, una paridad total, pero también la posición de hombres y mujeres en el mejor de los casos frente al mercado de trabajo se caracteriza porque las mujeres tienen más, digamos, más intermitencias en la incorporación al mercado por razones obvias de embarazo, de parto o de atenciones familiares. Este es el dato, por decirlo así, favorable del mercado de trabajo español. El dato desfavorable es el desequilibrio entre ofertas y demandas, un desequilibrio que se manifiesta en que hay altas tasas de desempleo, sobre todo en épocas de crisis. Las tasas de desempleo, ya lo he dicho varias veces a lo largo de la exposición y no vale la pena insistir mucho en ellos, pueden llegar hasta un 20%. En la actualidad están justamente en este límite y lo que ocurre es que en el momento de coyunturas expansivas estas tasas de desempleo bajan mucho, lo que quiere decir que sube mucho también el empleo y el empleo está subiendo mucho en España, sobre todo a partir del año 2014 y 2015, a razón de medio millón de personas por año. O sea, que estamos en ciclo expansivo, la tasa de desempleo está bajando y está bajando aceleradamente, probablemente rebasará esta señal de alarma del 20% en fecha. relativamente próxima. No quiero abusar de su paciencia ni quiero extenderme más en esta exposición, únicamente quiero decir un dato más. Junto a los cambios señalados en términos de cifras económicas, que son los más visibles, hay un cambio cualitativo importante en la composición de la población activa española que se refleja en lo que pudiéramos decir la crisis del modelo clasificatorio de obreros y empleados como modelo único. En la actualidad han desaparecido de la legislación e incluso del modo de aproximación de los estadísticos al mercado de trabajo ha desaparecido la categoría de los obreros como categoría principal, que es lo que ocurría hasta hace, hasta justamente los decenios que estamos considerando. O sea, por ejemplo, si quieren ustedes, hasta el estatuto de los trabajadores, la clasificación de grupos a efectos de elección de representantes de los trabajadores en la empresa, hablaba de obreros cualificados y obreros no cualificados. A partir del estatuto de los trabajadores ha desaparecido esta terminología. Y esta desaparición revela algo, revela cambios muy profundos en las funciones laborales, en los contenidos del trabajo, en las tareas a realizar en las empresas. Y por último, y esta es la última indicación que voy a hacer y con ello termino, el mercado de trabajo español ha conocido, a raíz de la reforma laboral de 1980, una dualidad considerable que se manifiesta en la existencia de un segmento importante de trabajadores temporales. El número de trabajadores temporales llegó, como he dicho, a cerca de un 35% en la reforma laboral de 1994, se estabiliza y desciende levemente luego y desciende, sobre todo, de manera espectacular con las crisis, pero es un descenso preocupante que revela que el modo de ajuste en el mercado de trabajo se produce precisamente a la terminación de los contratos temporales por no renovación de los mismos. Nada más, muchísimas gracias por su atención, estoy encantado de haber participado en esta jornada. aplausos. 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 aplausos.